El tema es... Los pecados capitales ¿Cuándo son? Son siete Y vamos a actuar Tenemos que actuar Tenemos que actuar ¿Qué quisieras actuar con él? Una escena, no sé, quizás en un próximo capítulo podríamos hacer una escena de algo, no sé Como que te estás ahogando Como que me ahogo, usted me da respiración boca a boca, ¿puede ser? Claro, y usted llega, usted llega, usted es mi esposo en la escena ¡Invitas a la nombre! ¡Me encanta papacito! Ya saben, la mejor oposición de cambio O sea, para mí Para mí ¡Juega las placas! ¡Póngase pilas! ¡Comiense en casa a unir! ¡Voy a...